listo amigos como están bienvenidos a un nuevo episodio de Rock Gold ahorita que estamos en la resaca de la temporada de la NFL en el nivel de la desintoxicación es la etapa de ir con el psicólogo porque veo que mucha gente como que se deprime como que no le encuentre el sentido a su vida y yo les digo tranquilos hay más deportes y además está bien que la NFL dure mucho sin sin partidos para que nos den ganas de volver cada temporada pero veo que muchos proyectos como que andan a la baja que no saben qué hacer de su vida pero bueno y estamos en esta etapa de la resaca del recap me gusta mucho ser lives en esta etapa porque tenemos más plática y y platicamos de lo que pasó en la temporada y yo quería hablar con alguien del equipo campeón entonces yo con quién con quién puede con quién puede ser la persona elegida porque estaba la decisión de varios estaba Filadelfia están los Niners están los Bengals están los Chiefs que es de los equipos más calientes de la NFL y todo empezó con el programa que hice con mi amiga Jimena la cual le mandó 30 millones de veces abrazos cuando tuvimos el programa de los Raiders y se apareció el invitado de esta noche porque salió la plática fíjate todos estábamos conectados de que hacían un live Jimena y el invitado donde se tiraba mucho odio y a mí me gusta el odio yo me alimento del odio y de pronto se apareció en un comentario mágicamente el invitado esta noche dije quizás yo lo puedo invitar si los Chiefs son campeones y pasó los Chiefs son los campeones de la NFL y se dieron los tiempo para que se diera esta plática buena noche Reynel ¿Cómo estás? Bienvenido espero que te la pases bien ¿Cómo estás George? Buenas noches muchas gracias por la invitación aquí andamos pues disfrutando me agarras me ha desempacado de vacaciones me aventé 15 días de sin hacer lives entonces básicamente es mi primer live del 2023 ah que bueno soy como el padrino entonces eres el padrino eres el padrino exactamente eres el padrino ok que bueno el honor el honor que me hace que me haces porque yo cuando los busco yo no sé en qué situación están no sé si están de buenas o de malas yo no sé si están en en modo desintoxicación como Aaron Royer no supuesto lo de Aaron Royer que que se encerró en un cuarto dos días para reflexionar que iba a ser de su vida capaz de que pasa es que con con Aaron Royer pues hay que tener ayahuasca a la mano hermano imagínate bien loco pues no no loco yo creo que hay que hay que disfrutar la vida a cada quien a a su estilo no exactamente exactamente a bueno y la primera pregunta de la noche es cómo ves la off season de la temporada cada off season cómo la vives eres alguien intenso te desintoxicas ves otros deportes juegas canicas o juegas ajedrez o qué haces fíjate es que la vida se divide en antes de la pandemia y después de la pandemia entonces yo creo que ahorita después de la pandemia ahorita me ando enganchando con la xfl y esta semana empieza la lfa que me quiero enganchar un poquito con el fútbol profesional de méxico pero normalmente después de la nfl aquí en casa pues ya tenías que cumplir este tienes que cumplir la cuota de los seis meses que te desapareciste de acompañar al súper de los compromisos familiares dicen no me tengo que poner a mano ahora entonces ha sido un poquito diferente porque igual ya retomas la así que la vida social familiar pero ya con la xfl aquí en la puerta pues te quedas así con un poquito de y quiero quiero más fútbol americano entonces andamos en esas convenciendo a mi mujer que que nos enganchemos con con la xfl y próximamente con la lfa y que te apareció la xfl lo ves como una buena alternativa la nfl como viste el inicio ya llevan dos semanas no de temporada como has visto la liga en general porque tuvo su primera temporada pero cambiaron de dueños ahorita la roca es como el portavoz el accionista pero como has visto este inicio de la xfl ah ahí te va yo la xfl la empecé a ver desde que desde que nació desde que bisman mahon era el dueño de la wwe exactamente era era el fue el que el creador no entonces si era si era muy buena muy buena alternativa pero pues a mucha gente no le gustó tanta violencia este en un emparrillado y se canceló luego en su en su segunda parte ya de xfl un tipo más como fútbol arena pues estaba como muy como muy podría haber estado mejor y lo veía así muy esporádicamente y ya con la llegada de la roca y su ex esposa pues digo creo que todo les salió como perfecto porque la roca lo compra previa pandemia llega la pandemia tuvo tres años para planear todo todo lo que ahora estamos viendo de la xfl obviamente la roca sabemos el impacto que tiene dentro del ambiente del cine televisión deportes recordemos que la roca ya lleva tres super bowls como host y presentando a los equipos contendientes al super bowl y ahora que nace en esta era la xfl con el speech de semana uno creo que se ganó a muchos nuevos fans y podría ser como esa opción y como lo dijo yo no le quiero competir a la nfl quiero ser parte para evolucionar la misma la misma liga no o sea vamos y lo que sea lo que se ha escuchado en todos los medios es la xfl va a ser el laboratorio de la nfl para probar nuevas nuevas reglas hacer cosas que a lo mejor la nfl no lo pueden hacer desde un principio y aquí quieren ver qué tanto impacta en el público y así poder trascender a la nfl y como lo dijo la roca es el cruce entre la oportunidad de jugadores que no alcanzaron un lugar en el draft y los sueños que tienen los mismos no e incluso estamos viendo a jugadores jugadores ya retirados o que ya estaban como muy oxidados en la nfl brillando en esta nueva en esta nueva liga y para mí se ha sido divertida pero el chiste es llegar con esa mentalidad de no esperar nada y dejarte sorprender ahorita es como en esa etapa no a ver estás viendo qué onda a ver qué pasa exactamente sí o sea a ver no me he enganchado con ningún equipo y entonces eso te ayuda a que no tengas muchas expectativas y que te vaya sorprendiendo poco a poco y si te gusta ese rollo de las nuevas reglas todas las innovaciones o no eres más purista no fíjate que estoy muy abierto a las nuevas reglas a mí se me gusta ver como a ver vamos a ver qué nos ofrecen las nuevas reglas fíjate es algo muy chistoso con lo es algo muy parecido de lo que pasaba en con los Pro Bowls los Pro Bowls de los 90 tú sí era sí o sea era muy divertido o sea lo poco que se llegaba a ver en México porque recordemos que los Pro Bowls no se televisaban en México cuando eran en Hawái y realmente ahí sí era un partido americano donde sí había contactos y todo pero como no hubo mucha difusión a nivel internacional la gente lo desconocía en mi época ahora sí que en mi adolescencia pues tenías que irte al Clone Buster ya sea en VHS o en DVD a buscar las grabaciones tiempo después de los Pro Bowls y medio te enterabas después ya vino el cambio de reglas se salió de Hawái ya el Pro Bowls se vino a Estados Unidos pero ya con ciertas modificaciones de las reglas y del mismo juego y mucha gente se empezó a quejar y que nada que estaba muy aburrido que no había contacto y ahora que fue de en esta nueva modalidad de flag a mí yo sí los veo yo sí disfruto yo soy muy apasionado del fútbol americano yo soy muy apasionado del ovoide entonces todo lo que tenga que ver con un balón de americano yo ahí voy a estar de chismoso viendo y aceptando todo lo que lo que propongan que eso es lo principal ah no siempre lo interesa como estar abierto no siempre las reglas porque ahorita hay una bronca en el béisbol porque se anunciaron nuevas reglas para esta nueva temporada y ahorita que están los juegos de pretemporada el sprint training ya la están aplicando los empires y como que hay una disyuntiva por ejemplo con el reloj de pichadas de que el bateador tiene que estar antes de los 8 segundos como que nadie lo entendía hasta que ya lo empezaron a aplicar y dijeron ah caramba como que hay ha habido mucha polémica pues como que hay gente que le gusta ser purista que no hay que cambiar nada y hay gente que está abierta a los nuevos tiempos porque pues ya hay que ser lo más dinámico pues porque si no como vas a enganchar a la audiencia claro pero y tú eres purista o o 50 y 50 ah ok eso es lo principal que que estemos abiertos fíjate que este año conocí a un grupo de amigos de ahí de de bufeteando la NFL y ellos son muy ortodoxos ellos si dijeron ya se terminó yo no veo el Pro Bowl no está en mi equipo tan tan vamos a cerrar la cortina hasta que empiece la temporada pero yo creo que si hay que si tenemos que tener esa apertura para ver que es lo que como es lo como está evolucionando el deporte ok ok siempre que tiene que estar abierto pues a a más deporte y pues todo lo que sea diversión todo lo que sea diversión y deportes venganos tu reino y además de la NFL que deporte sigues o que otros te gustan así en serio después de la NFL me enganché igual mediados de los noventas con la UFC la UFC que también en cierto momento era muy violento ahí si me enganché digo ya ahorita ya es un deporte mucho más más controlado con más reglas pero sigo siendo muy fan de la UFC y pues orgulloso de tener a dos a dos mexicanos ya campeones a Yair el Pantera Rodríguez y a nuestro Brandon Moreno que son nuestros campeones nacidos aquí en México y ya como campeones este sábado se vienen muy buenas peleas se viene el retorno de este John Bonjones que va con con el francés no recuerdo su nombre pero va a pelear una mexicana va contra Valentina Chepchenko y ojalá este pues México se levante con otro título yo la UFC la veo más o menos a veces hay unas peleas que que si las sigo porque cada rato son campeones es muy rara la UFC porque hay un momento como que el peleador tiene su prime como que nadie le gana y deja de pelear un rato y va a la pelea y le mete una moquetiza entonces como que no sabes no hay una tendencia realmente de de un luchador de un peleador que dure mucho tiempo siendo campeón la referencia la referencia que más vendes McGregor obviamente y y mira y es que en en UFC o en las MMA no tanto en la UFC sino en las MMA las carreras son son rápidas y hay que disfrutarlas en su momento McGregor fue fue a los que más duró de hecho McGregor es 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 un referente dentro de las MMA porque sabemos que que los sueldos no son comparativos como como en el box sí y entonces McGregor fue el primer peleador de MMA en ganar en una pelea en su salario ya ya se habló de millones bueno ganó creo que un millón y medio un millón ochocientos dólares este en una pelea entonces fue el primero y de ahí pues ha abierto ha abierto mucho mucho la pantalla hacia las MMA él supo invertir su lana él supo invertir su imagen él es el por excelencia es como el trash talker exactamente este mejor conocido de las MMA y lo aprovechó tanto que pues se metió en una pelea con este Floyd Mayweather que fue la pelea que lo hizo super millonario no pues ahí con Mayweather ahí tiene lana para tres vidas el amigo no ya tiene para su vida la vida de sus hijos y la de sus nietos yo creo y de ahí pues ha sabido invertir digo tiene su whisky que yo no yo no bebo alcohol pero la gente que mis conocidos que beben alcohol dicen que es muy malo su whisky pero pues mucha gente lo compra es que lo compran por el nombre no por lo que genera claro pero a ver la pregunta que pusiste a McGregor ¿cuál tú crees que sea el McGregor de la NFL? el McGregor de la NFL si lo compararas el McGregor de la NFL ¿quién sería ahorita? ¿qué jugador? pues es que yo lo tengo en mi equipo y tiene nombre y apellido y es Patrick Mahomes o sea para ti es el que no quiero ahorita te voy a hacer una pregunta de quién para ti era el mejor pero el que porque McGregor se sabe vender se sabe vender el amigo pues por eso genera lo que genera y volver a pelear además próximamente ya dijo que va a anunciar todo el que quiere ya regresa sus moquetizas pero a ver cómo le van a porque las últimas peleas no le ha ido muy bien entonces pero para ti el McGregor de la NFL es Mahomes sí definitivamente mira McGregor llegó bueno en cuestión impacto sería Patrick Mahomes no tanto que sea un reflejo porque sabemos que desde que llegó McGregor a la UFC siempre se caracterizó por ser un trash talker y siempre respondía en el octágono Patrick Mahomes es más más callado es más tranquilo pero siempre ha respondido en el en el emparrillado eso es lo importante las palabras capitalizarlos en la actividad si no no funciona para tirar odio pues todos pero hay que a la hora de los trancas hay que demostrar hay que sostenerlo en el campo o en el octágono en el octágono ok ok pero bueno ya vamos a entrar a la plática a lo que venimos a hablar de la NFL la primera pregunta que te quiero hacer es porque desde cuando le vas a Kansas City porque le vas a los chips porque a mi me gusta la gente que no le vaya a los equipos de moda que le voy a los patriotas por Brady y veo que los Kansas City chips es un equipo que ha agarrado calor los últimos años los años de la pandemia porque antes era un equipo que tenía años buenos y años malos pero no daban el golpe y ahora si están dando el golpe pero a ver porque le vas a Kansas City que hizo ese equipo que hizo click contigo bueno yo le voy a Kansas City desde 1988 ok desde cuando estaba este Cristiano Coye la pesadilla nigeriana estoy hablando ya hace bastante hace bastante tiempo ¿por qué le voy a Kansas City? te voy a contar rápido la historia en mi familia en mi familia nuclear nadie veía nadie veía a fútbol americano entonces yo yo realmente descubrí descubrí el fútbol americano por accidente tendría unos 6, 8 años y cambiándole a la tele de repente veo veo a veo a alguien jugando veo a 12 monstruos este jugando con un balón diferente al que al que en México lo conoce que veíamos con el soccer ¿no? y recuerdo muy bien que en ese momento estaba jugando Kansas City o sea me impactó mucho el uniforme y el casco ese rojo este y me acuerdo que si estaba todo si estaba este Cristiano Coye entonces me quedé así luego empecé a investigar o sea fue entre los 6 entre no tenía como 7, 8 años empiezo a investigar a pues ahora sí que a mi forma empiezo a investigar que cuáles eran las reglas que era ese deporte bla bla y ya que aprendí más o menos y recuerdo muy bien eso sí me acuerdo muy bien que ya estaba finalizando la temporada porque con el tiempo yo seguía buscando ese deporte y ya no lo veía entonces decía no pues qué ya total que hasta que entendí que era una temporada que se jugaba ciertos meses luego se descansaba y todo entonces entre ese punto de que vas investigando vas preguntando vas conociendo gente y ya cuando le entendí dije ok entonces empecé a buscar a ese equipo no sabía cómo se llamaba y me acuerdo muy bien que estaba despegando o estaba ya casi en el clímax de la carrera de Joe Montana y en México pues era muy difícil en los ochentas finales de los ochentas era muy difícil que pasaran que empezaran los bueno que pasaran y que transmitieran los partidos de Kansas City Chiefs veías a Raiders veías a Pittsburgh veías a San Francisco veías a los vaqueros veías a Osos veías a Green Bay pero en esa búsqueda decían no yo quiero era el equipo que me impactó que me impactó y pasaron como dos años dos, tres años y hasta que igual una vez pasaron la transmisión y pasaron me acuerdo que fue un lunes por la noche y volvió a pasar Kansas City Chiefs no recuerdo contra quién jugaba pero ya fue cuando dije ese es el equipo que yo vi y ya de ahí es que ah ok y ya empiezas a apuntar todas en ese entonces eran los jefes en México pues eran los jefes de Kansas City los jefes y ya y de ahí empezó mi amor por los Kansas City Chiefs ya luego pues llegó Montana empezaron a pasar más un poquito más las transmisiones de de los partidos de Kansas City digo nada más estuvo Montana estuvo dos años pero llegó también Marcus Allen de referente bueno venía procedente de los Raiders entonces ya le empezaron a dar un poquito más de pantallas cuando yo me engancho más ya empiezo a entender más empiezo a enamorarme más del equipo y después de de la salida bueno después de que se retiró este Montana llega una un momento de yo le digo que es el es la época obscurantista de del equipo ¿no? siempre de estar en postemporada en en este en los white cards debe de repente estábamos en los divisionales de repente se viene una época de de sequía y nomás no llegas y nomás no llegas y nomás no llegas y pues aguantar la pila de muchos amigos ¿no? de que ¿cómo le pasa a los Kansas City Chiefs? o sea era la época donde Troy Ekman y este y todos los vaqueros brillaban y todo el mundo quería ser vaquero pero yo así de no pues yo le voy a los a los jefes y yo le voy a los jefes y le voy a los Kansas City Chiefs y fue mucho tiempo y ya ya de ahí pues empieza a a resurgir un poco el equipo ya más grande yo ya en la universidad entonces yo en algún momento pensé que que los jeeps te estoy hablando finales de los 90 principios de los 2000 y dije pues a lo mejor los jeeps nunca van a ser campeones pero van a ser ese duro yo lo comparaba un poquito con el box que hay hay boxeadores que dice nunca van a llegar a ser campeones pero es la aduana que tienen que pasar los contendientes al campeonato y si no la pasas no eres contendiente al campeonato y yo lo veía así que decían a lo mejor los Kansas City Chiefs somos ese tipo de equipo ese tipo de boxeadores así de el rudo de todo pero pues con toda la historia yo decía pues a lo mejor nunca los va a ver campeones ¿no? y pues ¿cuál fue la sorpresa? llega Andy Reid en el año 2013 y se empieza a gestar todo esto que estamos viviendo hoy en día llega Andy Reid después de una muy mala temporada pero malísima temporada fuimos el picuno en el 2013 en el draft ese mismo ese mismo año en el draft llega Travis Kelsey y 2017 2018 de repente soy medio mal en la fecha después de muchos años después de muchos años que el equipo no había no había seleccionado a un coreback en draft empezó a sonar el nombre de Patrick Mahomes yo iba o sea si ibas como con cierta duda porque si si se habían seleccionado corebacks pero no en primera ronda entonces se hablaba muy fuerte que Kansas City iba a ir por un coreback en primera ronda ¿no? entonces tú decías pues a ver que sale ¿no? Kansas City se caracterizó en la historia por tener muy buenos corredores muy excelentes corredores o sea hay que recordar a Yamaha Charles hay que recordar a Pittsholm en su momento a este Karim Hunt el mismo el mismo Cristiano Coye pero nunca se había caracterizado por ser o por tener un buen ojo o buena visoria de corebacks llega Patrick Mahomes hace una muy buena pretemporada en el 2018 si en el 2018 y se come un año la banca y aprendiendo de Alex Smith que casualmente Alex Smith no era no era muy mal coreback pero yo creo que fue uno de esos corebacks que se echó a la maca o sea antes de que llegara Patrick Mahomes Alex Smith ya no lanzaba largos sus pases su pase más largo era era de 12 15 yardas y no pasaba de eso 12 15 yardas 12 15 yardas llega Patrick Mahomes hace muy buena pretemporada ya en la temporada regular empezamos a ver como resurge este como como resurge Alex Smith y empieza a lanzar largo y creo que fue una de las mejores temporadas que tuvo entonces pues te dices pues órale a lo mejor nada más fue para meterle presión y no sorpresa termina la temporada adiós Alex Smith llega Patrick Mahomes y nos empieza a sorprender a todo a todo a todo el chip kingdom o sea era algo que no esperabas que la respuesta el impacto de Mahomes en el equipo era como o sea como que siempre después de tantos años de oscurantismo y que caes como en como en un hoyo psicológico como que siempre estás acostumbrado y como tú tú lo planteas como que ojalá que seamos campeones a veces yo planteo yo soy muy obsesivo como siempre digo hay que pensar en ganar hay que creer en ganar porque a veces los equipos del NFL pueden pasar 20 30 años sin ganar digo nosotros pasamos 50 años exactamente entonces cuando ya ganas como que entras en no sabes qué hacer y la siguiente te cuento que te quisiera hacer todos estos años de oscurantismo qué se siente ser campeón cuando viste a tu equipo campeón qué sentiste ah eh dos mil dos mil diecinueve temporada dos mil diecinueve para mí veníamos de un dos mil dieciocho que nos quedamos en la orillita por una mala formación de defaults no pudimos llegar nos descalizó bueno perdemos el el partido contra patriotas y para mí ya era lo máximo no o sea yo ya estaba acostumbrado al de un wild card un un par de veces divisionales pero decías hasta ahí no pero ya llegar al juego de conferencia de ser guau no ya o sea el equipo ya hizo mucho no siguiente año y aparte fue fue aplastante esa temporada porque la postemporada fue de remontadas todo todos los play-offs fueron de remontadas y remontadas y remontadas y remontadas y remontadas y recuerdo mira hasta se me enchina la piel no es no es mentira se me enchina la piel ok este el el la primera vez que yo vi a Kansas City ganar el el juego de campeonato de conferencia te voy a confesar mi suegro que es muy muy pambolero pues yo lo había visto llorar y corajes y yo decía ay ridículo no porque mi equipo no había llegado a esta distancia yo lloré yo entendí en ese momento lo que era sentir que tu equipo había ganado un un juego de campeonato de conferencia y que iba a pasar el Super Bowl esa temporada 2019 nunca se me va a olvidar y yo lloré o sea realmente yo lloré mucho en eso o sea este mi esposa me acuerdo que que me dijo sabes que te voy a dejar solo en la casa porque si no llegan a pasar no quiero no quiero ver cómo te vas a poner y yo bueno se fue mi esposa se fue con con su familia a ver el mismo partido a un par a un par de calles de la casa te dejó solo si 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 porque yo me ponía muy mal perdían y yo me ponía muy mal ya no me pongo tan mal pero antes si era mentaba madres y todo recuerdo que termina el partido mi esposa me hace una videollamada y yo llorando y gritando de pasamos al Super Bowl pasamos al Super Bowl pasamos al Super Bowl y ya llega a Miami contra San Francisco casualmente digo mi hija también pues ella es Kansas City desde Kuna este entonces llega al Super Bowl y lo mismo ¿no? o sea 10 puntos abajo si llega un momento en que tú dices ya lo veía yo ya lo veía muy fríamente que decía bueno si pierde al menos ya había mi equipo en un Super Bowl y ya con eso me puedo o sea para mí esa fue o sea como fan fue mi mejor temporada ok o sea pero también todo el mundo me decía y si gana el Super Bowl ¿qué vas a hacer? y yo no sé no sé o sea exactamente no sé cómo se festeja un Super Bowl exactamente y de ahí tómala pues se retoma digo se remonta el partido gana el Super Bowl imagínate si con el juego de conferencias lloré imagínate cómo pues cómo me puse en ese Super Bowl o sea lloré junto con mi hija emocionado y de repente llega algo algo que yo nunca pues yo nunca había vivido y nunca me lo había esperado o sea mis amigos de antaño mis amigos de infancia mis amigos de la universidad amigos que sabían que yo llevaba años apoyando a los Kansas City me empiezan a hablar para decirme felicidades exactamente y entonces tú dices como ¿por qué? ¿no? pues si yo pero ya es cuando vas entendiendo como de ah ok o sea esto es esto es la euforia de ganar un Super Bowl y de ahí para el real o sea de ahí ha pasado muchas cosas porque de ahí ya de repente empecé igual llega la pandemia se empieza a especular que no iba a haber temporada en el 2020 empiezo a generar contenido junto con mi compadre el buen Pollo García Pollo García Haidar empezamos a generar todo este podcast de Chief Kingdom en español y de repente que sí se hace la temporada empiezo a conocer gente es que fue es que fue esa temporada 2019 nunca se va a olvidar porque en ese mismo año Kansas City vino a jugar contra cargadores a México y los tú fuiste ah no tenías que ir pues sí exactamente pero previo a o sea el año el año un año anterior 2010 los 2018 iban a venir a jugar Rams contra 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 Chiefs y se canceló y entonces en previo al partido se organiza se organiza la foto la foto oficial del 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 Kingdom en México y de repente pues de ahí voy con mi esposa con mi hija y yo y pues todo el mundo me dice ay güey pues han de ser diez pelados en el ángel de la independencia un recuerdo muy bien y vas como con esa incertidumbre como de sí dije bueno pues ya si van veinte pelados pues ya voy a conocer gente con quien pueda ver el partido porque realmente así en la familia nada más un primo de mi esposa y yo éramos los que apoyábamos a Kansas City y el primo de mi esposa no era tan o sea no tan apasionado sí es fan pero no tan apasionado como yo y sorpresa aún recuerdo ese 2018 llegó al ángel de la independencia y de repente entre el Kingdom que llegó de Kansas City de Estados Unidos y el Kingdom de aquí de México éramos como como doscientos pelados ahí en el ángel de la independencia tú esperabas y este llegó toda la banda me llegó toda la banda entonces yo así como de wow o sea sí somos muchos ¿no? sí entonces yo me quedo con esa idea de que oye sí somos bastantes pero estamos muy dispersos eh dos mil diecinueve llegan a México se repite lo mismo la foto se hace en en el monumento a la revolución se juntan más personas empiezo a conocer gente del Kingdom de aquí me empiezo a juntar con ellos y todo y de ahí yo ya empecé a engancharme mucho ya con el Kingdom Nacional de Ciudad de México del Estado de México ganamos el Super Bowl me empiezo a enganchar más conozco al al Pollo García a Pollo a Pollo Jair empezamos a hacer el podcast y de ahí ha venido un ciclo de mucho de mucho de mucho aprendizaje para mí porque ya haciendo ahora sí ya convirtiéndome como en creador de contenidos ya tienes que dejar un poquito la pasión ¿no? entonces a mí estos 15 días que yo descansé del podcast me sirven como para ver los partidos y gritar y emocionarme y todo y ya verlo como fan ya no tanto con ese ojo como con el ojo de análisis ¿no? de qué voy a decir en el podcast y todo eso exactamente y de ahí te digo esa temporada de 2019 para mí ha sido muy buena porque empezó a conocer a mucha gente no nada más de Ciudad de México o del Estado de México empiezo a conocer gente del interior de la República gente de Chihuahua gente de Monterrey gente del Bajío este empezamos empiezo a generar todo eso y para mí es como aparte de que mi equipo es campeón a mí me ha traído muchas bendiciones en lo personal a mí me ha traído muchas bendiciones ¿no? y una de las bendiciones es conocerte a ti estar en tu podcast y poder platicar ¿no? o sea para mí no es no nada más es como el campeonato sino qué es lo que más deja como la repercusión que puede que te puede dejar un equipo y las glorias de un equipo ¿no? es el punto de encuentro la plática pues de que quizás como tú dices quizás no pensabas que hubiera tantos aficionados a los chips pero cuando se juntan no pues somos si somos varios igual aquí cada quien tiene sus proyectos y colaboramos y un día estoy en tu podcast y un día estás en el mío un día que nunca te imaginabas hacer esto pues de pronto lo haces mira pues qué padre compartir el gusto que tenemos por el deporte sí y ya de ahí pues vas aprendiendo mucho o sea o sea he conocido gente maravillosa y hoy te puedo decir ya tengo amigos que son del kingdom gente que sí puedo decir ah son mis amigos o sea con las mismas personas que hago ahora la mesa roja que es mi proyecto que tiene un año conocí a Oscar Romero que está en Chihuahua que para mí es un gran amigo está Mike Danger que es de Ciudad de México que también es un muy buen amigo conocí a Sophie Centeno que es como la más chiquita del kingdom y con muy buenos comentarios y que ella es de Chiapas pero vive en Monterrey y eso para mí es la magia que te puede dejar o bueno que te deja el fútbol americano pero esa es la esencia del fútbol americano esa hermandad que te deja el fútbol americano y que es un deporte de mucha familia y y y que de repente ahora que he estado en los en las watch parties del del equipo que han organizado tanto la NFL como el mismo kingdom junto con la gente de fanalíticos sí ya llega y que te dicen oye tú eres el del podcast y oye me gusta ay pues muchas gracias ¿no? realmente lo lo hacemos para ustedes entonces eso es lo que a mí me gusta ¿no? en la parte profesional yo soy docente ¿no? entonces decirle o sea y yo les enseño a mis alumnos a hacer podcast y a estar haciendo a estar haciendo cuestiones de informática y que tus alumnos digan oye pero mi maestro sí lo sabe hacer porque tiene su podcast y porque eso también te ayuda mucho hasta en lo profesional o sea como si sabemos canalizar los triunfos de un equipo hacia tu vida personal también para ti es como decir pues sí mi equipo ganó el Super Bowl y yo y de esa gloria de esa gloria yo he sacado muchas cosas muy buenas sí eso es lo padre pues es lo lo más lo más satisfactorio porque pues no es fácil enfrentarte a una cámara y hablar y porque tú sabes que cuando te metes en este rollo vas a recibir amor u odio no hay más entonces de repente te haces inmune al odio exacto y la siguiente pregunta es ¿qué te gusta más recibir para ti de tu equipo? ¿amor u odio? yo siempre le pregunto a mis invitados eso porque yo le voy a un equipo polarizante un equipo que recibe más odio que amor entonces tú eres Steeler yo le voy a los Steelers exactamente entonces pero no creo no creo que tan polarizante pues yo no yo no le iba mucho o sea le iba al equipo pero de cinco años para acá ya me volví muy clavado y me di cuenta del odio cuando nos eliminó Cleveland en la temporada de la pandemia bueno pero la cantidad la cantidad de odio que recibí dije eso me mocha porque yo me alimento del odio eres como Dr. Wagner yo soy un Seed yo soy como o sea si no recibo odio no me sabe ah ok es como cuando comes algo y no te sabe pues entonces entonces yo recibí es más satisfactoria la victoria cuando estás estás como underdog estás así y ganar es lo más satisfactorio porque el silencio es el mayor de los triunfos cuando te quedas callado y nadie te puede decir nada ah ahí te va es que también ahí viene un proyecto vamos a ser muy sinceros a ver creo que tú y yo vamos a coincidir en un punto que sabemos que el fandom más odiado a nivel mundial es el de Patriotas cierto o falso y los Cowboys bueno los Patriotas los Patriotas sabemos que y sabemos porque digo pues tuvieron 20 años monopolizando la NFL ¿no? y fue un fandom que de no conocer el triunfo empezaron la mayoría no todos la mayoría del fandom de Patriotas pues empezó muy muy soberbios ¿no? sí y para todo es Tom Brady es que nosotros tenemos seis campeonatos y llevamos cuatro y ahora que que el equipo los Kansas City Chiefs estamos en 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 este momento enrachados que estamos en el hype que estamos bajo el reflector junto con junto con el con el líder del Kingdom de aquí de México hemos tratado como de no repetir eso algo que yo dije el día que si mi equipo llega a hacer eso ya ganó un Super Bowl ya soy feliz y podemos presumir pero de repente un segundo año se llega a un Super Bowl lo perdimos y no pasa nada y un tercer año llegas al juego de conferencia y lo pierdes y luego al siguiente año llegas y lo ganas entonces en ese momento es cuando tú dices sí podríamos estar nosotros festejando y todo y lo festejamos realmente sí lo festejamos pero sabemos que llegan llegan mucha gente que se monta con el hype de Patrick Mahomes y que son esos nuevos fans pueden ser como la tendencia del ah sí pero yo la voy a Patrick Mahomes y hemos llegado y entonces yo creo que es cuando ya entras en un en un en un en un modo familia como el de sí pero tú no te conoces toda la historia papacito exactamente entonces bájale disfrútalo pero no hay que ser tan soberbios como fandom y eso es parte de lo que yo he tratado de hacer en mi podcast en mi proyecto personal junto con la gente de junto con la gente de 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 todo el kingdom nacional con la gente de Monterrey con la gente de Chihuahua de Guadalajara como siempre de ser el de no hay que no hay que convertirnos en el fandom odioso ni ni soberbio no tenemos tenemos que hacer que eso cambie que nos emocionamos claro que nos emocionamos o sea si tú me si tú me hubieras preguntado hace siete años tú te ves o ves a los Kansas City Chips llegando a estas instancias yo te hubiera dicho no hoy que lo estoy lo tienes que saber controlar y y afortunadamente el el grueso de del kingdom nacional pues somos personas entre los treinta y cinco y cuarenta y cinco años y que tenemos muy identificados no quiero no quiero ser como como ese fandom entonces ya dices bueno vamos a aceptar a los nuevos pero hay que hay que irlos hay que irlos evangelizando así como hay que educarlos hay que educarlos hay que educarlos evangelizarlos y entonces y eso es el objetivo tan es así el objetivo que fíjate junto con todo junto con 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 la gente que está muy allegada al al líder del kingdom nacional vamos a organizar una colecta de juguetes para los niños cosa que solamente lo había hecho el kingdom de chihuahua para reyes magos ahora lo queremos replicar a nivel nacional esta temporada hacer una colecta de de juguetes y y llevarlos a un a un orfanato a un hospital pero con siempre portando la playera de Kansas City Chips ok es muy buena causa para para juntar toda la banda claro o sea ahorita tenemos que aprovechar eso o sea decir si el equipo está triunfando y todo pero también nosotros como como fandom podemos hacer muchas cosas que se genere o sea así como el kingdom de chihuahua puso la semillita aquí lo queremos hacer en grande y que de repente se haga en Estados Unidos y en Europa digo ya he conocido a la gente del kingdom de España que son a todísima madre y decir es el momento de empezar a hacer cosas positivas creo que es el momento de de hacer cosas positivas que de repente los los otros fandoms se olvidan de hacer entonces creo que hay que aprovechar esa parte si hay que por lo es porque uno nunca sabe cuándo se va a acabar la suerte uno no sabe cuándo va a venir buenas épocas y no sabes qué bueno que dices eso ahora con todo lo que se ha vivido de Tom Brady desde la salida de Patrick de Tom Brady de Patriotas y ahora que se retiró yo sí me hago mucho de la reflexión que dices bueno ahorita mi Patrick Mahomes está joven 27 años todo pero en 10 años 15 años a lo mejor voy a estar en esas instancias y no quiero caer en lo mismo de ese fandom de que llega un coreback es el nuevo Brady y es el nuevo Brady no señores ya ya o sea si tienes suerte te puede tocar uno bueno pero y me reflejo mucho en eso que dices no quiero caer en eso y siempre tenerlo consciente y eso empezarlo a transmitir ah no pues perfecto porque de estar de la gloria vas a caer en el fantochismo exactamente ya tú ya quieres ver a los Patrick Mahomes siguientes y pues no sabemos que Patrick Mahomes uno exactamente son de esos esas joyas pues que te encuentras que no sabes de esos garbanzos de la libra entonces analizando lo que me estás diciendo entonces tu momento más feliz que has vivido como como seguidor de los Chips es la final de conferencia antes de llegar al Super Bowl o ganar el Super Bowl o cuál ha sido tu momento más feliz como fanático de Kansas City la temporada 2019 toda toda esa temporada nunca se me va a olvidar dijiste de aquí somos de aquí vamos a ganar imagínate 2019 los veo en mi país los veo ganar el Super Bowl con 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 toda una obsesión de que te mordías las uñas de venir de remontadas y remontadas y remontadas y remontadas y luego te regalan el Super Bowl nunca se me va a olvidar o sea es mi primer Super Bowl como fan es mi primer Super Bowl ¿no? a mi hija yo le decía oye yo me pasé treinta y tantos años esperar ver a mi equipo campeón tú este mi hija ya tenía escasamente siete años siete o ocho años digo tú tú apenas llevas siete y ya los viste campeones yo me tuve que esperar treinta y tantos años para verlos campeón y tú nada más siete años y ya los viste campeones y ahorita ella pues está en ese hype en el caso que ella juega flag football y ve a todo a todo el equipo también como Patrick Mahomes repercute en los niños hoy yo te puedo decir muchos que o sea a mi me da gusto que vas caminando entre entre los campos en los partidos y que oyes niños yo quiero ser Patrick Mahomes yo soy yo soy Patrick Mahomes y quiero lanzar como Patrick Mahomes y tú dices órale qué chido ¿no? entonces yo por eso de ahí nace mi idea de que hay que aprovechar ese hype para que los niños se sumen más a las actividades físicas al americano al flag no soltarlos y podemos aprovechar eso no nada más de ese de ah sí somos los campeones y ya hay que aprovechar eso hacia la comunidad sí ese es como el siguiente paso no es como como varios pasos pues primero hacer un equipo ganador un equipo que tenga impacto y después que conecte con la comunidad es lo más importante es lo que tiene el arraigo pues tienes que conectar con la comunidad porque es como 50 y 50 pues sí exacto porque a veces pues tener un equipo pero no conecta con la comunidad y como que están como en un hoyo pero ya cuando el equipo conecta con la comunidad lo potencializa pues y luego hay más seguidores y luego ya exacto es como una bola de nieve pues que va que va creciendo y de ahí ya nace el amor o sea de ahí nace el amor por el equipo o sea de repente mi hija llega conmigo y se sienta y me dice oye papá y antes de Patrick Mahomes ¿quién estaba? no pues estaba y ya mi hija de repente ya los empiezo a ubicar ya de repente que pongo un documental o que pongo un video y me dice ah él es el que estaba antes de Patrick Mahomes sí ah él era el corredor que este que que hacía esto o sea por ejemplo mi hija a partir de de este Super Bowl que es su segundo bueno su tercer Super Bowl que ve y el segundo que ve que ganan ella ahorita dijo quiero el álbum y lo quiero llenar y está estudiando su álbum y está muy ilusionada entonces son esos momentos en familia que digo vente yo te enseño oye papá ¿y qué es esto? no estos son los récords ah ¿y qué hizo? no pues hizo esto entonces la gente que tenemos esa oportunidad pues no hay que perder o sea son las historias que yo estoy creando con mi hija ¿no? cosa que yo no tuve porque yo solito descubrí el el fútbol americano o sea a mí yo no tuve un papá que le gustara el fútbol americano hoy yo hoy yo me voy con esa satisfacción que dice gracias a mi afición mi hija le gustó a los Kansas City Chiefs apoya a los Kansas City Chiefs este ama a Travis Kelsey o sea es admira a Patrick Mahomes pero ama a Travis Kelsey ¿no? entonces son esas historias que pues mi hija el día que yo ya no esté se va a acordar ella ¿no? es correcto siempre pasa eso de que hay alguien que te inculca el valor por un equipo y es como un ciclo claro pero tienes que enseñar el de por qué tú le vas y qué pasó y esto y que se vaya aprendiendo ciertas cosas y por ejemplo ¿cuál es el jugador que más te gusta del equipo? ¿el jugador que más me gusta? exactamente ¿actual o legendario? actual bueno actual no pues Patrick Mahomes obvio Patrick Mahomes por sí o sea primero si te puedo hacer un top five te lo hago ¿eh? a ver dime ¿cuáles son tus cinco jugadores? uno sería uno sería Patrick Mahomes dos sería Travis Kelsey actuales ¿eh? sí me encanta Mike Dana que no es titular es un es 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 la banca de Frank Clark Chris Jones y me encanta Pacheco este año Pacheco se llevó el corazón de yo creo que de todo el kingdom exactamente jugó tú un temporada en la migo y en playoff a mí me gusta que los jugadores buenos se noten en playoff a mí no me sirve de nada que la temporada regular tengan buenos juegos y que en el momento bravo se me caiga y Pacheco en el momento bravo jugó muy bien es que Pacheco deja que sea bueno tiene un corazón de guerrero sí exactamente conectó volvemos a lo mismo conectó con el kingdom conectó con el kingdom y si no te sabes su historia su historia está bien bien dura luego la investigo ¿no? sí investigala y su historia si dices puta se hizo mucho hype ahora en post temporada pero digo la gente que me sigue en el previo a la temporada regular yo hice como esos comentarios de su historia y desde que yo leí su historia dije no este pinche escuincle viene viene con todo y desde que antes de desde que lo viera yo decía iba con Pacheco y luego sale luego sale que agarra el número 10 que dices este cabrón le valió mal agarrar el número ahorita que de J.R.E.K.E.L. y lo hizo pesar exacto o sea porque recordemos que hay números que tú dices nada puta no lo llena pero Pacheco agarró y dijo pues este era de Gil pero ahora el 10 es de Pacheco ya ese número no me lo quita nadie exacto ese 10 es de Pacheco o sea ya lo ves y ya dices es Pacheco ya no es Gil ya es Pacheco exactamente es lo más importante de un jugador cuando cuando un equipo y además agarras un número muy bravo y mostrar tu mostrar tu tu sello pues que la gente ya te ubique ya no pues ya no está el otro ya está este y con él vamos a ganar claro o sea por ejemplo el 25 Clyde Basile no le llegó o sea nunca le pudo nunca nunca le pudo quitar a ese 25 el Yamal Charles fue un número que le quedó muy grande ok es que es la dualidad pues no sabes si te va a potencializar o te va a pesar el número pues ok es que si lo escoges fíjate era algo bien chistoso porque hace dos años no me acuerdo que novato llegó y le preguntaron que había escogido un número no me acuerdo de qué equipo y dice pues no la verdad no sé ni quién ocupaba ¿no? y que tú decías ah pinches cuincles soberbio ¿no? si vas a llegar a un equipo pues estudia de papá ¿no? claro y entonces este no me acuerdo no recuerdo ni de qué equipo entonces mucha gente decía pues es que a veces en el colegial estás tan metido en el colegial que no te das chance de ver este la NFL pues nada pero si ya te escogió un equipo y vas a escoger un número pues al menos sí échale un como una ojita de a ver quién ocupó el 25 ¿no? es claro es como si pasan 30 años y nadie sabe qué número agarró Mahomes exacto ¿quién es más joven 30, 40 años quién fue más joven pues fue un coreback que ganó dos superbols o cuatro no sé exacto a mí me pasó cuando llegó Montana digo yo soy admirador de Montana desde San Francisco digo pues quién no fue admirador de Montana sí y cuando llega a Kansas City escoge el 19 y yo ah chingai ¿por qué no escogió sus 16? estoy hablando de 91 92 o sea principios de los 90 que no había internet no había nada y empiezas a investigar pero ¿por qué no agarró el 16? ¿no? ¿y por qué no agarró el 16? y yo me puse a investigar y preguntando a la gente ya hasta que hasta que yo llegué al punto en que dijeron no güey porque el 16 es de Len Dawson el primer coreback que ganó el Super Bowl con los Kansas City Chiefs y que está retirado y todo y es cuando empiezas a descubrir que dices ah cabrón o sea ese número ya nadie lo puede tener y empiezas a descubrir la historia ¿no? es cosa que ahora pues los morros lo tienen a un clic de distancia hoy los morros ya te pueden decir ah sí a ver Len Dawson a mí me costó semanas revistas libros y preguntar y oye y tú le vas a oye ¿por qué? entonces eso es lo padre del fútbol americano vamos a verles algunos saludos porque parece que vino el kingdom a saludarte mira mi Juan Carlos Plasencia ¿cómo estás Juan Carlos? de ahí del Bajío te mando un abrazo amigo aquí mira puro kingdom Daniel Armando López Díaz ¿cómo estás Dani? buenas noches saludos el dos mil diecisiete el año de rookie Mahomes la verdad el dos mil diecisiete a mí de repente me fallan los años exactamente ay mira mi negro H saludos hasta 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 Chihuahua aquí lo estamos cuidando está muy buena la plática la verdad aquí andamos aquí andamos en la temporada del primer campeonato pues vinieron para atrás y para atrás a mí lo que me gustaba de esos Chips es que tenían pegada yo siempre digo que en los playoff tienes que tener pegada porque a veces hay equipos que les gusta la defensiva y la ofensiva ¿no? por ejemplo ¿a ti qué te gusta más hacer un equipo? ¿la defensiva o la ofensiva? la defensiva ¿por qué? pues porque es la que tiene que hacer toda la chambota difícil no pero por ejemplo los Chips tienen una buena defensiva pero más tienen una ofensiva muy potente muy pegadora y eso fue o sea pero de todas maneras ¿cómo lo ves a tu equipo? si lo veías con un equipo mucho pegado ¿no? si nuestro front seven este año era el monstruoso andábamos 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 rengueando en la temporada regular andábamos rengueando del perímetro porque había mucho novato entonces si andábamos rengueando que incluso yo decía si llegamos a postemporada no sé si el perímetro los Corners y los Septis estén a la altura porque sabemos que la postemporada es diferente sabemos que en postemporada todos los equipos salen a matar ¿no? y no mi perímetro vino me dio periodicazo en el hocico y me dijo pues ¿cómo ves que si estamos a la altura todos los novatos? y este pero me gusta más la defensiva yo creo que la defensiva me gusta mucho porque si juntas las piezas claves y las pones en el lugar correcto le facilita más el trabajo a la ofensiva a la ofensiva ¿no? o sea la ofensiva es lo espectacular lo visual pero a mí me gusta la defensiva porque ese es como el mero corazón ok ok aquí te manda saludos aquí lo que dice lo más importante como es que vinieron de atrás acá tu amigo te dice muchas gracias por vernos el negro H la noventa y siete siete exactamente aquí te manda saludos ay Carlos te voy a contar la historia de Carlos Carlos es un seguidor del podcast pero primero primero llegó su esposa que hace poquito nos enteramos de todo el árbol genealógico a ver primero llegó su esposa que fue una de las primeras viewers que tuvimos en la mesa en la mesa roja de repente empezó apareció este Carlos Esnero que es Corles mejor conocido como Corles y de repente empezó a aparecer un viewer que se llama Andy Bucaner y tenía la bandera de Bucaneros ¿no? así como de ¿por? o sea si es un podcast de puros chips ¿no? exactamente y mucho tiempo pensamos que Andy venía de Andrea ¿no? y le hablábamos como niña ok oye Andy pues ya cámbiate y todo y se conectaba semana tras semana semana tras semana y hasta que un día llegó este Corles y nos dijo oigan pero yo soy papá de Andy Bucaner y yo ah no pues esto dice pero no es niña es niño y yo órale pues qué gusto ¿no? y empezamos con esta interacción de esto y hace en el último episodio que tuvimos aparece la mamá bueno la esposa de Corles y que ella tenía mucho que no aparecía y este y yo ay no pues miren su esposa se llama Teresa Martí entonces miren hace mucho que no venía Teresa ¿cómo estás Teresa? y ella nos dice es que yo soy la mamá de Andy Bucaner y la esposa de Corles entonces esa es la parte y esa es la magia del fútbol americano y del podcast o sea que tenemos ya una familia que nos sigue nada más quiero que mi mi buen amigo Andy Bucaner ya se convierta en Kansas City Chiefs hay que evangelizarlo lo quieres evangelizar lo quiero evangelizar pero pues el papá no me echa la mano ahí mi buen Carlos Cisneros no me echa la mano puede ser que algún día lo evangelizas ¿se hace cuenta? no o sea si un día aparece un Andy Chief ya lo lograste mira ese día lo logré y hasta hasta lo voy a conocer fíjate no bueno 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 esas son historias buenas de cómo te vas ganando la afición de los partidos y de tener muy buena memoria porque todo el mundo me dice ¿cómo te acuerdas? o sea ¿cómo no te acuerdas de los años y fechas pero si te acuerdas de nombre pues no sé así uno se acuerda exactamente yo le voy yo le voy a los Steelers desde que le ganaron Arizona el Super Bowl eso ese fue el partido que me marca dije esos son mis muchachos porque en esa época yo no le iba a un equipo le iba a varios por ejemplo yo tuve un tramo infantil porque mi primer equipo fueron los Bills entonces yo viví los cuatro Super Bowls perdidos los Bills uno por uno yo pienso que creó un tramo infantil en mí que me hizo como ya no ir a ningún equipo y después le fui unos años a los Niners y después ya ya con la es como la novia pues como que tienes tu novia de la prepa de la secundaria de la carrera y con la que te vas a casar y pues ya escogí a los Steelers me gusta el negro y mira que los Steelers nos trajeron de hijos varios años exactamente son rachas como los Patriotos nos ganaron a nosotros nosotros le ganamos a ustedes y después ya es como bueno la familia la gran parte hay una parte de la familia de mi esposa y mira fíjate como las cosas se dan yo no veo soccer a mi no me gusta el soccer nada nada o sea es como igual tengo ahí un tramo infantil entonces me caso y la familia de mi esposa es súper amante de la NFL pero una gran mayoría es Steelers entonces imagínate cuando jugaba Kansas City Chiefs contra los Steelers tenías que aguantar el carro claro y uno ya estaba curtido básicamente uno ya estaba curtido no pasa nada pero cuando nos quitamos la paternidad de los Steelers no hombre ellos tuvieron que aguantar mi carro no por un día por semanas enteras eso es lo bueno pues cuando ya recibes mucha derrota y ganas ves la luz al final del túnel pues ya te sabes más algo así como lo que vivimos en esta final de conferencia contra los Bengals a ver y como viviste ese partido porque los Bengals ya les tenían tomada la medida parecía que les iban a volver a ganar y resurgieron ganaron ¿qué sentiste? que le ganaron por fin a los Bengals no les habían ganado no yo estaba más nervioso por eso porque dije puta nada más o sea nunca 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 dudé del equipo pero llegó un momento que no quiero que lleguen a tiempos extra no quiero que lleguen a tiempos extra porque ahí sí y ahí sí dije si llegamos a tiempos extra creo que ahí podríamos tener esa desventaja y aguantar porque ahora con todo con toda esta temporada conocía a muchos no a muchos conocía a varios fans de Bengals que sí son medios castorosillos digo me llevo bien con ellos pero si eran bien castorosos eran bien catarros y dije no quiero aguantarlos a estos güeyes cómo van a estar jode y jode y no o sea y la diferencia es de que yo no les cae o sea no fui tan 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 catarro como ellos no sé como de ya y al final pero y descarga pila pero con con bases no así como el de a ver papá o sea ustedes tuvieron el drive ganador y burro no hizo nada y luego o sea y nos regaló nos puso los tres puntos en charola de plata ¿no? o sea este entonces eso es lo padre y como lo viví intenso esa vez estuve en la watch party que se organizó junto con todo el kingdom de Ciudad de México y Estado de México y con ayuda de 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 fanalíticos ahí en el Applebee's de Plaza Delta no pues imagínate éramos ciento 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 diez ciento doce aficionados de los Kansas City Chiefs a tope con mi hija y con dos de mis sobrinas este entonces a tope a tope y siempre nervioso y así como venía de la lesión este 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 Patrick Mahomes no sabía o sea yo estaba muy preocupado y de hecho incluso hasta hasta en el episodio del podcast de este no quiero que salga a jugar Patrick Mahomes o sea prefiero perder esta final de conferencia pero tener un Patrick Mahomes completo la siguiente porque decía ya nos ya nos ya nos llevó a otro campeonato el siguiente año no nos va a llevar otra vez pero lo quiero completo no ya no vas porque es cuando yo sí me di cuenta que de repente el el fan podemos ser muy egoístas no de decir no me importa es Patrick Mahomes y que salga y bla 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 pero de repente volteas oye pero también es un ser humano o sea y hemos visto cuantas historias hemos visto de jugadores que se lesionan fuerte y ya no regresan no exactamente y es y y lo pones ya en una parte muy objetiva que dices ay no prefiero perder pero tener todavía a Patrick Mahomes completo no digo afortunadamente la vida la gente de rehabilitación de Kansas City Chips hizo un buen trabajo para ese juego y para el Super Bowl que digo y también el otro con ganas de de salir a triunfar ¿no? o sea porque sabemos que Patrick Mahomes es un jugador muy competitivo y se le metió a la cabeza de una forma muy objetiva ¿no? o sea no tanto como a Josh Allen Josh Allen recordemos en esta temporada que acaba de terminar salió como favorito para el Super Bowl y todos los medios lo ponían como el MVP que iba a ganar el Super Bowl que este iba a ser su año bla 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 y que Josh Allen a lo mejor se le hizo una obsesión llegar al Super Bowl si ser el MVP y viene una lesión muy fuerte y no le importó y era una lesión muy importante del brazo del que lanza y no le importó y ahí están las consecuencias tiró toda una temporada puso en riesgo y todavía está en riesgo esa lesión porque se puede ir agravando y creo yo que Patrick Mahomes fue muy objetivo ¿no? yo creo que si realmente no hubiera podido jugar él no hubiera o sea no se hubiera expuesto a tanto y digo ahí viene el trabajo de equipo ¿no? desde los fisioterapeutas desde él de que empieza él ya está entrenando él creo que nada más descansó una semana después del Super Bowl y ahorita ya está entrenando de forma personal de forma individual para la siguiente temporada entonces creo que está muy enfocado este Patrick Mahomes ¿no? ¿tú crees que este Super Bowl que ganó Mahomes era determinante para su carrera? ¿ganarlo? no o sea ya o sea tú como como aficionado ¿tú crees que puede dar más o que ya cumplió? no va a dar más obviamente va a dar más pero pero por ejemplo si hubiera perdido el Super Bowl ¿cómo lo tomarían ustedes? como como una derrota ¿no va a ser el Mahomes que nos están vendiendo? o ya con lo con lo que hizo ya están a gusto ustedes como aficionados? no fíjate que yo lo dije si llegan a quedar descalificados en postemporada para mí va a ser una excelente temporada ok recordemos que al inicio de esta temporada los expertos analistas de los medios tradicionales nos ponían ya en un en un top 15 nos ponían en cuarto lugar de la división porque pues llegó este Russell Wilson está este Herbert está estaban los Raiders estrenando a este a McDaniels como Head Coach la llegada de este davante Adam y nosotros veníamos arrastrando la salida de Tyreek Hill entonces yo decía si lo consideramos así que nos daban ya casi por muertos y que te lleven a una postemporada incluso si hubiera si hubiéramos perdido en cierto punto hubiéramos perdido en un wild cards yo me hubiera ido con buen sabor de boca dices pues oye sin tu sin tu wide receiver alfa con un cuerpo de receptores nuevos no o sea no elite buenos o sea un Juju Smith que venía de una lesión y de un año de no jugar un Marqués Valdés que que no realmente no hizo nada pero tuvo un muy buen partido que te dices nada más por eso no puedo hablar tan mal de ti porque en ese partido contra Bengals sacó la casta pero toda la temporada no hizo nada con un Skymour novato que durante la temporada cometió ciertos errores que no como que no fue de tan impacto como el que se hablaba con un Nicole Hartman que se nos lastimó llegó un Cadarius Tony que pues que hasta cierto punto puede ser de cristal pero no es tan de cristal porque sabemos que es tan alocado y tiene tanta energía que él solito se lastima pero así como se lastima se recupera con muchos novatos o sea teníamos a un Jody Forston teníamos a un Watson que vas con esa incertidumbre que dices pues no sabemos que puedan hacer estos wide receivers sabemos que el wide receiver no hace al coreback pero un coreback si puede sacar muy buenos números de 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 sus wide receivers y ya lo demostró Mahomes entonces si no hubiéramos ganado el Super Bowl yo en lo personal yo me hubiera ido con un muy buen sabor de boca que tú dices si ya nos trajo hasta acá por el quinto año consecutivo un sexto año nos va a volver a traer y probablemente con más hambre y con más hambre a ver y siendo sincero vamos a hacer objetivos si cuando empezó la temporada tú pensas que los chistes iban a llegar lejos o no yo así con la salida de de Tyreek Hill yo decía un divisional ok si yo lo veía como o sea íbamos a tener muy buen récord pero dije no sé si 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 el el cuerpo de receptores y aparte teníamos la incertidumbre de Claire que bueno esta temporada ya sabemos que porque ya adiós bye pues no tenía o sea sabíamos que que los dos playmakers era Patrick Mahomes y Travis Kelsey pero sabíamos que si se abusaba de esa parte íbamos a caer en lo del año pasado de ser muy predecibles y no o sea gracias a Dios mira Patrick Mahomes y todo el equipo se pusieron ese objetivo del Super Bowl y todo el mundo se puso a la playera y se puso ese objetivo tanto defensiva y ofensiva a mí me sorprendió o sea este Super Bowl es diferente porque me deja ese sabor que dice como todos se conectaron hacia ese objetivo todos todos ok lo viste más como un equipo si esa es la clave que un equipo se vea como un equipo porque a veces puedes tener buenos jugadores pero si no se conectan todos se van a la fregada entonces si que no que no recaía nada más en la parte de Patrick Mahomes ok si la responsabilidad también no recaía tanto en Travis Kelsey la responsabilidad a la defensiva no nada más recaía en Chris Jones sino de repente te das cuenta que tú dices o sea teníamos un front seven monstruoso joven y con experiencia y bien o sea teníamos a un Frank Clark de un lado en medio teníamos a Chris Jones del otro lado teníamos al novato Carl Lapte que era así como que dices hijo de si si dará si dará ese estirón y el chavo pues se ganó la titularidad fue de los novatos de impacto y atrás pues teníamos a un Nick Bolton que venía de una muy buena temporada teníamos a un Willie Gay que está haciendo bien su chamba que de hecho a mí me agrada más Willie Gay y no ha dado como ese estirón para ser la estrellota y ahí del otro lado de los backers teníamos a un Leo Kenal que ahí anduvo medio flotando pero a final de cuentas era un front seven rápido agresivo y decías bueno pero el perímetro y el perímetro se acomodó en el momento exacto se acomodó se ajustó y se puso y se puso a la altura de llegar a un Super Bowl muy bien muy bien la siguiente pregunta es por ejemplo ¿cómo viste este Super Bowl? fue un juego muy difícil la verdad muy parejo las águilas de Filadelfia se me hacía que iba a ser la misma historia de los Steelers que se nos cayeron la temporada pasada fueron las Farisones y se nos cayeron y parecía que este año iba a ser las águilas de Filadelfia y no cada vez jugaban mejor y el Super Bowl lo jugaron muy bien la verdad Jalen Hors jugó un partidazo para mí aunque hubiera perdido le hubieran dado al MVP porque un partidazo pero eso no se da en la NFL pero a ver ¿cuál fue tu análisis del Super Bowl? ¿cómo lo viviste? ¿sentiste que el equipo podía ganar? la verdad porque estaba muy bravo el juego sí 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 mira previo al partido o sea la 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 previa al Super Bowl yo siempre decía la moneda está en el aire eran para mí era así como muy sorprendente que llegaran los dos equipos número uno de cada conferencia con números si no eran una copia exacta muy similares muy similares con con los corebacks lesionados hay que recordar que 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 este Jelen Holtz llegó con ya llegaba con un poquito de ventaja en recuperación pero él llega con una lesión de hombro y que dices pues un cariñito de de Chris Jones o de Frank Clark o de Karl Laftis o de quien sea del Front Seven sabíamos que corría el riesgo de de que recayera en el mero partido y del otro lado pues traíamos a un Patrick Mahomes con el con el tobillo pero que si lo ves fríamente dices la lesión del hombro de Jelen Holtz pues no no iba a afectar tanto porque Jelen Holtz su su potencial o su o o lo que lo hace brillar son sus piernas ¿no? y del otro lado dices pues si Patrick Mahomes viene de un tobillo eh lastimado muy 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 lastimado sabemos que es un coreback muy 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 móvil pero no es su fortaleza su fortaleza su brazo entonces pues las lesiones podían empezar eh yo lo único que veía así de diferencia es que las águilas traían un o sea su su cuerpo de receptores era más profundo nosotros no teníamos esa profundidad ¿no? entonces decía híjole es que por ahí nos pueden dar y y del perímetro pues de repente no no carbura rápido y bla 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 yo solamente lo podía ver un poquito inclinado hacia águilas por esa por ese por ese por ese por ese punto de que ellos eran más profundos que nosotros pero defensivas igual similares agresivas ta 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 entonces previo al superbowl yo veía la moneda en el aire ya eh durante el partido a pesar es que también ha sido eso que estos Kansas City Chiefs nos han enseñado que no puedes dar por por perdido un partido hasta que se pita el último segundo eso no eso no lo han enseñado estos Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y de Andy Reid esto no se termina hasta que se pita el final señores es como el sello ¿no? que tienen pues tan solo acuérdate de de ese partido contra Bills el año pasado 45 o sea 45 no eran 18 segundos 13 segundos ¿no? 13 segundos y ve lo que hicieron o sea mucha gente ya lo hubiera no son 13 segundos ya las defensivas están pero fundidas bla 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 y ve lo que hicieron entonces algo que nos ha enseñado estos Kansas City Chiefs es el de te esperas hasta que el reloj esté en ceros para decir ganamos o perdimos a ver y históricamente la figura de Andy Reid ¿en qué lugar lo pones en el equipo? ¿como head coach? como head coach hoy ya con este Super Bowl que ganó que ganó lo pongo como el head coach número uno históricamente de los Kansas City Chiefs detrás de este Hank Stram ya lo pones ya en ese pedestal ya ya pues es que dentro de la franquicia pues es el head coach con más Super Bowles Hank Stram nada más tiene uno ok entonces pero siempre determinar esos lugares históricos porque me gusta como dimensionar porque cada vez vemos historia pues entonces como que claro o sea si tú me dices oye ¿y dónde dejas a este Lendoson? pues ya quedó en segundo o sea por números quedó en segundo o sea ya Mahomes ya está dentro del equipo o sea dentro de la franquicia pues va a estar ya Patrick Mahomes como uno ok la última pregunta del programa es ¿cómo es el futuro de tu equipo? ¿lo ves promisorio? ¿lo ves con cambios? ¿lo ves que siguen en una línea ascendente? ¿cómo ves el futuro para los próximos años? fíjate esa es muy buena pregunta tenemos un equipo muy joven hoy tenemos un equipo muy joven y eso es gracias a la salida de Tadek Hill y sus berrinches por ser uno de los receptores mejores pagados que en su momento yo me enojé y hice también mis rabietas y anduve muy enojado y hasta cierto punto a veces puedo llegar a estar enojado de Tadek Hill pero creo que Brett Beach junto con Andy Reid y todo el staff de coacheo creo que hicieron muy buenos movimientos dice te quieres ir no te vas a ir por la puerta de enfrente te vas por la puerta de atrás y con las mejores ganancias para el equipo nos damos cuenta de que gracias a la salida de Tadek Hill pues tenemos los novatos que llegaron tenemos a Carl Laftis tenemos a Sky Moore tenemos a Trent McDoffy tenemos a el septiciano Brian Cook tenemos a Pacheco tenemos muchos novatos con el punto exacto de veteranía entonces como lo veo pues trascendiendo al final de cuentas vamos a trascender porque no nada más eso es el rostro de los 53 hombres pero si te echas un clavado también a la practice squad tenemos mucha gente joven que se está preparando como un Jody Forston que pasó muchos años en la practice squad y en la practice squad y lo veíamos en pretemporada y en el corte de los 53 pues no quedaba en el equipo titular pero lo metían en la practice squad y el año pasado por fin quedan en el corte de los 53 pero se lesiona este año se vio yo pensé que iba a ser uno de los de los de impacto pero son de esos jugadores de rol que dices hay ciertas jugadas donde deben de entrar van a ascender sí pero recaigo a lo mismo si el próximo año o sea si el próximo año no llegan a un Super Bowl no pasa nada mientras sigan estando en postemporada para mí como fan va a ser muy buena temporada mientras no haya un récord perdedor es buena temporada ah muy bien mira vamos a darle más salida saludos acá tu amigo yo le hago los chips desde la primaria gracias a un banderín de los chips ah ya viste exactamente aquí te mandan saludos jose pedro cómo estás amigo él está ya en misuri si no mal recuerdo él está en misuri este jose pedro magaña ok tierra santa exactamente te mandan salud me imagino desde tepic mi buen robert cómo estás robert creo que está diciendo ah mira mucha gente fíjate que le pesó la salida de este direct heel sí pero a mí no a mí no quiero decir no pues yo creo que si tenía o sea sí si era un personaje que mucha gente lo queríamos al honey buyer y pero sabíamos que ya ya estaba rayando mucho ya estaba entrando en la veteranía y pues así como decimos ya en el kingdom en 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 red beach confiamos ok me entristece a pensar que se vaya a yuyu saber yuyu no o como no creo no fíjate que creo que la ahí puede ser un pequeño error de la directiva y del general manager a yuyu le dieron un contrato por un año mientras que a marqués valdés fue como la contratación más grande de la agencia libre del año pasado y el que es y el que dio el estirón te voy a ser bien sincero y tú que eres stiller vas a decir no digas no digas blasfemias yo no creía en yuyu o sea cuando anunciaban la llegada de yuyu decían como para qué tener a ese payaso bla 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 y mucha gente de estilo me decían güey es muy buen receptor y yo no creo ¿no? te voy a comentar algo tengo un jersey de los estiles con el número de yuyu ya lo voy a cambiar pero mi jersey de los estiles es el 19 de yuyu entonces pues di bueno ¿qué te puedo decir? y yuyu son de los jugadores que vino me dio calladón de hocicón así con periódicas o tome es muy bueno y se aplicó se aplicó y ya luego haciendo un análisis pues no es lo mismo que te lance un Ben Rottisberger ya mermado a que te lance un Patrick Mahomes ah no o sea eso es la diferencia ¿no? hoy en día yo sí quiero que se quede yuyu es muy buen slot ya lo aceptaste ya ya no de hecho ya se ganó mi cariño o sea si tú me dices quieres que se quede yuyu claro que se quede ¿a quién sacaría? a Marqués Valdés de plano de plano sí o sea Marqués Valdés tú dices gracias por ese único partido porque yo toda la temporada estuve diciendo este güey nada más nos vino vino por su bequita y a robar dinero yo creo que a yuyu si le van a dar si le van a dar este el contrato que espera el problema es que seguimos sin un receptor alfa está en esa búsqueda pues sí o sea esta temporada tenemos que buscar un receptor alfa un receptor que sí nos que nos brinde la profundidad que que pues que hay que nos dejó ese vacío de Tyrek Hill ok pero pero se supieron recuperar bien pues es lo bueno es lo bueno en los recambios ¿no? los equipos ¿no? pues cuando se va un jugador que ya está aprobado traer otra si funciona y si funciona pues qué bueno por ahí ahí traemos uno en el practice squad que es este Justin Ross de Clemson que era el que le hacía sombra en el colegial a este llamar Cheris ok entonces el problema de este de Justin Ross es que viene de una lesión muy fuerte de espalda de cadera no recuerdo muy bien él llegó un drafted al equipo este año pintaba para bien pero tuvo una lesión en el pie y lo metieron a practice squad entonces quiero creer que Justin Ross en una de esas puede dar ese estirón que nos pueda dar esa esa profundidad y la velocidad que necesitamos para para un wide receiver uno y del otro lado tener a un yuyu como slot que también ha mejorado en su velocidad pero creo que es muy pesado para para ser profundo el problema es que sabemos que Justin Ross en un en un muy buen golpe pues vamos a estar todo mundo rezando un rosario completo así como por favor Diosito que se pare y que no le pase nada es correcto pues es la es el riesgo pues de que siempre ves un jugador que no se te lesione porque si no ya valió todo ya exacto si entonces ojalá ojalá digo si puedan cortar a a este Marqués Valdés se libera un un muy buen golpe de de dinero ahora que estamos hablando de del salary cap y podamos traer algo no creo de repente mucha gente mira como fan nos encanta nos encanta soñar que ahorita están los corebacks que está este Rogers está Car está Mariotta me falta uno todavía está Jimmy G se vienen muchas estrellas y como fan dicen ojalá lleguen o sea si queremos ver jugadores de renombre pero ya cuando lo analizas sabemos que Brett Beach y toda la directiva tienen ese como ese issue entre talento versus edad y sabemos que no va a llegar un agente libre muy grande podrá traer todo el nombre del mundo pero si dices ya andas entre los 30 y pides mucho dinero olvídalo chips no es tu casa van a buscar ese balance entre edad talento y precio para que que se le pueda dar y aquí el punto es que 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 tanto van a gastar los chips porque también hay que recordar algo que a mí no me gusta de los Kansas City chips es que de repente dan muchas becas o sea sacamos a un hace dos años sacamos a un Kylong del retiro y nunca jugó nada sacamos a un Josh Gordon que fue la mejor maceta que tuvimos en Kansas City entonces de repente yo nunca he entendido esa parte de que empiezan a dar muchos contratitos de un millón de un millón de un millón de un millón y todo y de repente ya no gasten tanto entre milloncito y milloncito se te está yendo el cap salary ¿no? pero objetivamente luego digo y quien te dice que no lo están agarrando para mentorear a los jóvenes o sea yo nunca entendí el movimiento de Melvin Gordon de sacarlo de Melvin Fumbo el Gordon este de sacarlo de de broncos o de rescatarlo de broncos y que nunca pisó el campo como como Kansas City chips y siempre estuvo una practice squad hoy ya es campeón Melvin Gordon exactamente y fue un contrato chiquito creo que fue menos de un millón de dólares pero creo yo que lo están haciendo eso o sea de tú vas a venir a mentorear a alguien creo yo que esa es como la tirada y que está dando frutos la fórmula ah ok y bueno con este tema pues cerramos este live antes que nada quisiera darte las gracias por el tiempo que le diste a un servidor se puso muy buena la plática mucho aprendizaje porque yo me clavo mucho en mi equipo pero me gusta aprender de los demás equipos como como cada mentalidad y su filosofía espero que te la hayas pasado bien en el episodio para hacer más en un futuro uno nunca sabe en este multiverso de la locura algo que quieras agregar para cerrar no pues muchas gracias George por la invitación realmente desde que me contactaste por Twitter pues así como que a mí la verdad sí me alegra que me anden invitando y me encanta estar platicando y conocer gente y todo entonces claro espero que en algún momento igual coincidamos ahí en la mesa roja ahí vas a tener en su momento una invitación espero verte por allá allá digo las charlas son mucho más largas allá nos hemos aventado episodios de tres horas es que ya te clavas y ya sí sí lo más difícil de una plática es el principio cuando la vas calentando la plática claro y ya después dices un tema en carril ahí puedes hablar cinco horas yo a veces tenía que cortar lives porque la plática se pone buena pero digo y además son muy tarde entonces digo pues pero me han invitado ya que se encarreló y pues vámonos a darle dale pues no pues eso es lo padre y gracias y pues desearte todo el éxito todo el éxito para Rock Gold para tu proyecto sí 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 he visto un par de episodios y es es muy es muy buena tu fórmula así como dices órale pues se siente rica la 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 plática y pues digo para la gente que que me quiera seguir en las redes sociales estoy así como está en mi banner en Twitter estoy como dirti-pinket y la próxima semana ya reiniciamos el podcast de la mesa roja en el canal de Chip Session en Facebook y en y en y en YouTube y bueno hay cualquier cosa me pueden seguir van a ver todas las noticias de los Kansas City Chips también los jueves estoy en el en el podcast del Wild Wild West de Freak NFL por ahí se viene un nuevo proyecto ahí con la gente de Freak NFL ahí están al pendiente todavía no puedo decir mucho yo los sigo yo los veo a mí me gusta mucho ese podcast porque veo que se tiran odio veo que hay química no espérate no si a ti te gusta el odio no has visto bufeteando ahí también colaboro con la gente de bufeteando ah bueno tú dime yo me aparezco ahí ahí sí es odio del bueno no Wild Wild West nos moderamos un poco a comparación de bufeteando pero ahí nos ahí nos encuentras también este el problema es que de repente pues ahí van hay el buen Uriel el Pato este mi amigo Gibran y todos de repente nos gana la parte de fan yo creo que ahí hay faneo más con los Kansas City Chips y nos tiramos duro ahí sí nos tiramos duro no pues hay que tú dime dónde hay odio y yo me aparezco tú vete a bufeteando pero bufeteando va a aparecer hasta que empiece la temporada ah ya se acabó la temporada y sí sí porque de repente ahí sí ahí sí ahí sí si tú eres CIT es hasta hasta septiembre ahí te puedes te puedes ir a cargar ya nos metemos siempre digo al modo enfermo nadie me entiende porque es cierto hay como 70 mil proyectos y todo el mundo está en depresión y llega septiembre y todos volvemos al modo enfermo entonces claro no pero el chiste es como todo el mundo les digo o sea aquí el chiste cuando empiezas en esto es qué vas a hacer en 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 off season en off season que ese es el reto como creadores de contenido qué vas a hacer no exactamente yo yo voy a hacer como psicolay más y me voy de vacaciones porque ahorita estoy con el cerebro liquidado la verdad cada vez que termina la temporada con el cerebro chupado así como que no sé de dónde saco preguntas de las piedras casi casi para hacer contenido mira con que tú tengas buena charla no necesitas buscar entre las piedras solita están en las preguntas no pues bueno pues muchas gracias no muchas gracias a ti igual espero tenerte invitado allá en la mesa roja este nada más que pues allá pues se habla de puro Kansas City de hecho no nos toca este año jugar contra contra Pittsburgh si no mal recuerdo bueno en playoff quién sabe en playoff en una de esas pero pues ahorita ya ves que no sabemos quién va a ser el el coreback de Steelers estamos calentando nuestro muchacho ahorita como que estuvo duplicativo y cerró bien o sea tenemos fe tenemos fe es una temporada cero y terminada y cae bien manitas Pinkett cae bien cae bien cae bien o sea como que hace click con el fandom es como en el cine el fandom te acepta o no te acepta es cruel cosa contraria de lo que le pasó a Rudolph no Rudolph ya estaba más liquidado y no pues de hecho ya pidió su salida no no pues ya es que pues hasta por dignidad imagínate pero el punto es el de dónde va a caer el pobre Rudolph pues capaz que en otro equipo le va bien o sea nunca sabe pero pues con la sumida de mollera que le puso Garrett tú crees que quede que quede bien es que te diré no pues muy bien o sea fíjate Steelers para mí Steelers son de esos equipos o sea de los equipos clásicos Steelers y Cowboys a mí no me cae nada mal pero Green Bay no es un equipo que no me gusta o sea del uniforme desde el uniforme está muy feo de equipos clásicos no es Green Bay pero Steelers creo que tienen personalidad acá lo que dice tu amigo me quieren evangelizar se cambia entre los chips si me costó mucho trabajo irle a los Steelers es como la no quieres hablar de novio ya te pueden poner de novio o sea date mira para un mal para un mal matrimonio un buen divorcio y después de un divorcio viene ahí una segunda oportunidad uno nunca sabe la vida no imagino exacto nunca te has visto de color rojo en vez de negro con amarillo ándale por algo el amor nace por algo por algo exacto a lo mejor velo como una señal a lo mejor Dios te está diciendo a lo mejor ahorita Dios te está diciendo mira Kansas City te está guiñando el ojo vete a un equipo a donde a donde te van a dar satisfacciones y muchas risas y los Steelers como irle al cruz no no tampoco 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 no 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 hay niveles los que le van a los Cowboys son los que es como si le fueras al Cruz Azul exacto a los Leones ¿no? ándale también es correcto es correcto sí o sea para Cruz Azul está Cowboys y está Leones sí sí pero yo creo que más los Cowboys porque siempre dicen que es el año y no pasa nada y van 30 años pero es que pero es que y caemos al punto que te comenté hace rato el problema es que cuando te llega ese garbanzo de Alibra que en su momento en Cowboys fue Troy Ekman sí pueden pasar veintitantos años y dices este año sí es el bueno y este es el el siguiente Troy Ekman y ese y es el siguiente Troy Ekman y no llega exacto pues así pasa pero tú al menos ya viste a tu equipo campeón ah no ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya más que triunfo además que triunfo con una de las atrapadas más grandes de la historia del Super Bowl así como de bailarina de ballet cuando yo le digo de Antonio Holmes normal recuerdo de Antonio Holmes exacto ahí está ya viste exactamente muchacho pero pues te puedes cambiar aquí digo aquí tenemos un Travis Kelsey que también hace buenas atrapadas y te puede enamorar a mí me gusta mucho cómo juega Travis Kelsey la verdad es de los jugadores que más me gustan de la NFL es que ese Travis Kelsey mira es muy buen jugador es el mejor ala cerrada y súmale que es guapo ¿no? y eso ya es otro tema ya eso dice mi hija que es muy guapo y mi esposa también dice que es muy guapo y a mí me cae muy bien el cabrón sí ándale como que cae bien entonces cae bien que tú dices bueno pues órale échatele unos besos con nada más porque me caes bien pero bueno muchas gracias mi George te mando un abrazo pues nada síganos mañana porque tenemos un live muy importante mañana se cumplen 50 años vamos a hablar de rock por fin después de una vez vamos a hablar de rock mañana se cumplen 50 años de la salida uno de los discos más poderosos de la historia del rock el Darcy de Edmund de Pink Floyd y vamos a tener un súper invitado mañana donde mi padrino del rock mañana va a estar acompañándome Fer Núñez donde vamos a platicar de la historia del disco la influencia del rock todo lo que desembocó en un disco que no ha perdido su toque son unas películas que las puede ver 20 veces y no pierde su toque algo tienen que ahí están y que van a pasar los años es un parteaguas es un parteaguas exactamente en el rock literalmente entonces vamos a hablar mañana con Fer Núñez para que la veas para que lo compartas con tus compas con tus amigos capaz que les guste el rock capaz que les gusta todo el kingdom que anda ahí conectado y que les guste el rock mañana es el momento de escuchar mañana es el momento 9 y media de la noche un día especial un día especial ok pero nada más van a hablar de puro rock de puro rock mañana vamos a hablar de fútbol americano perfecto no sé la próxima semana capaz que hablamos de música yo los live los planeo me llega la inspiración divina y digo es el momento para invitar a estar invitados invitados ah perfecto ahí andamos entonces ah bueno cuando quieres hablar de Guns N' Roses mira eres fan de Guns N' Roses es la banda que más te gusta si es la banda que marcó este mi adolescencia y solamente he fallado al concierto del año pasado aquí en México de todas las veces que han venido siempre había estado presente o sea siempre que vas estás presente si 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 y me pongo mi kill mi falda escocesa me pongo mis huecos te pones con la actitud claro claro si 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 uno vas si vas a ver a tu banda tienes que fanciar al 100% o sea son tus héroes Guns N' Roses son tus héroes si 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 claro o sea si tú me dices algún recuerdo de tu secundaria Guns N' Roses y cuál ha sido el mejor concierto de Guns N' Roses que ha sido de todos los que ha sido el del 92 en el Palacio de los Deportes ah no es tú estaba la banda full ahí pues es que para mí fue el el mejor concierto porque yo nada más había visto VHS y todo y de hecho tenía tenía un poquito bueno no tenía poquito tiempo tenía un par de meses que había comprado los dos VHS de la gira de Tokio de Tokio el de Ushuru Lushon sí y me acuerdo cuando entré al Palacio de los Deportes y ver el mismo escenario así de y ver a Axl Rose acá y Slash sí y el último concierto que que fui no fui al del año pasado que estuvieron en Monterrey en Mérida y en Ciudad de México a esa gira no fui uno anterior que estuvieron en igual en Palacio de los Deportes estuve a dos metros del escenario ya más maduro ya ves ya ves a tus ídolos de la infancia dices no bueno y luego te voy a compartir fotos que que tomé ok este sí he visto a Metallica fíjate a mí en la infancia me tocaron muy buenos conciertos a mí en los noventas me tocó trabajar en Ocesa entonces me tocó ver a Def Lepp a Bon Jovi este a Metallica a quién más ha sido los pesados ah bueno a Paul McCartney a mí me tocó me tocó el primer concierto de Paul McCartney en el autódromo se tiene su historial pues en el rock se tiene su currículum bien armado sí obvio 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 obviamente sin olvidar a los clásicos ¿no? ah no también hablar de Kiss es esencial ¿y qué bandas clásicas te gustan? me encanta Kiss me encanta los Creedence creo que los Creedence son los que marcaron esa época del hippie del hippismo es correcto pero macizo ¿no? hablar de los Creedence es como me gusta ya o sea clásicos clásicos del rock ah bueno está Billy este Billy Idol ah yo lo fui a ver a Billy Idol hace como dos años aquí a un festival y el amigo todavía trae la actitud ya está viejo pero la actitud no muere ahí todavía sigue Twister Sister Twister Sister este pero así viejito no pues es que yo sí si escucho de todo a mí me gusta toda la música la música es como la es como la como la comida tú cómela de todo y ya después ya puedes decir esto me gusta y esto no me gusta pero nunca le hagas el feo ah no claro que sí hasta banda escucho yo escucho banda salsa cumbia todo todo hay que diversificar siempre sí 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 o sea yo hoy por hoy te puedo decir que el reggaetón de los últimos 15 años es muy malo el reggaetón clásico era divertido el de los inicios era como que era bueno Tego Calderón Daddy Yankee este Ivy Queen todos esos eran eran buenos tenían sabor ya después ya ya después ya no ya como que el último ya como que no sí no ya ya nada ah bueno pues nada después hacemos un episodio de músico uno nunca sabe para hablar de tú 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 nada más dime tal hora tal fecha y cuentas conmigo ah bueno no pues muchas gracias pues nada nos vemos mañana pórtense bien coman frutas y verduras saludos cuídense bye bye